También que las localizaciones exactas para determinar ubicaciones y las temáticas válidas para el concurso se conocerán también en el momento de la inscripción, siendo también libre donde cada uno pueda, en una viña, en una bodega, en cualquier edificio de la ciudad, que pueda realizar los cuadros. Yo creo que es un sitio emblemático, como no, Villarroledo, para celebrarlo en esta tercera edición, puesto que estamos hablando del mayor viñedo del mundo, que es Villarroledo. Se nos confunde con que la denominación de origen es Alcázar. Alcázar tiene la sede, pero evidentemente son muchísimos pueblos y son cuatro provincias las que componen esta denominación. Por lo tanto, el rotar y el hacer visible la denominación de origen, no solamente con estos concursos, sino con las catas y con todo lo que se está haciendo durante todo el año, para, de alguna manera, que la gente, los viticultores, vean que esta es su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Alcázar 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 Gracias.